¡Suscríbete al canal! La que huele a sal y tiene aguas benditas Y en el horizonte historias de pasión Como madre nos protege y da su vida Sin pedirnos mucho a cambio solo amor Hoy te quiero agradecer por aguerrida Por brindarnos siempre todo tu esplendor Hoy yo no me canso de adorarte Te debo estar por tu cabello Vamos a hacer una fiesta Todos tenemos que celebrar Que la verdad ha sido porteños Tanta alegría me hace ganar Para que se oiga en el mundo entero Y así nos vengar a visitar Que aquí hay cariño sincero Sin condición para regalar ¡Eva! Nuestra Virgen y también San Juan Bautista Junto a Dios y el privilegio de la fe Nos guiaron con valor a la conquista Fue compadre si no lo recuerda usted Mata Nemo, Borbura, Taizán, Esteban, Caramba Donde fue mi patrimonio nacional El fortín y el libertador Nuestros castillos Nos vigilan al ritmo de San Millán Yo no me canso de adorarte Te debo tanto Tu puerto cabello ¡Sequero! Vamos a hacer una fiesta Todos tenemos que celebrar Que la verdad ha sido porteños Tanta alegría me hace cantar Que se oiga en el mundo entero Y así nos vengar a visitar Que aquí hay cariño sincero Sin condición para regalar Esta magia que contagia Que vence toda nostalgia Y el corazón hace palpitar No tiene raza ni credo Si hay un límite es el cielo Nuestra gente es tan especial ¡Eeeh! 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 ¡Suero! ¡Ee-e-e-e-e-e-e-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Quiero tanto, mi pueblo bello Ay, qué orgullo haber nacido porteño Por siempre te voy a amar ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Vale con qué lindo! Vamos a hacer una fiesta Todos tenemos que celebrar El haber nacido porteños Tanta alegría me hace cantar Que se oigan el mundo entero Así nos vengan a visitar Que aquí hay cariño sincero Sin condición para regalar Vamos a hacer una fiesta Todos tenemos que celebrar Ser venezolano del pueblo Tanta alegría me hace cantar Que se oigan el mundo entero Que así nos vengan a visitar Que aquí hay cariño sincero Sin condición para regalar Que aquí hay cariño sincero Sin condición para regalar Que aquí hay cariño sincero Ay, 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 ay Mi fuerte Cuanto te quiero Cuando se oigan el mundo entero Sin condición para regalar Que aquí hay cariño sincero Que aquí hay cariño sincero Sin condición para regal